Y si también trabajamos para ayudar a las personas que tienen que terminar una carrera, cualquier carrera, si está estudiando medicina, abogacía, alguna tecnicatura, lo que sea, no interesa. Nosotros tenemos que ayudar porque siempre estamos ayudando. Vamos a trabajar con un huevito. Esto es fácil, pero hay que hacerlo. Después se refuerza con vela. Bien, vamos a hacer en un huevito. Ya le hemos hecho una caladura acá arriba. Bien, le hemos hecho una caladura. Vamos a buscar el nombre de una persona para ponerlo acá adentro. Bien. Para que termine su carrera. Bien. Esto se lo podéis hacer vos a cualquier persona. Si un hijo está estudiando y no se recibe. Si alguien de la familia, si alguien te lo pide también, porque a veces viene este pión, che vos que sabes por qué no me hace. Siempre están los que piden favores y gauchadas. En este papelito vas a escribir el nombre completo de la persona que necesitamos que se reciba o que quieres que se reciba. Bien. Y simplemente lo vamos a doblar hacia adentro. Bien. Lo vamos a doblar hacia adentro. Este papelito es un pergamino. Bien. Bueno. Y lo vamos a doblar. Bien. Y lo vamos a doblar. Bien chiquitito. Todo lo que se trabaja adentro del huevo. Porque el huevo es creación. El huevo. Acuérdense que a partir de esto después nace un animalito. Entonces, bueno. Vamos a poner el papelito del pergamino adentro de este huevito. Con qué vamos a trabajar. Con azúcar, almizcle y miel. Miel de abejita. Bien. Y una servilleta. Porque uno siempre se ensucia haciendo otro trabajo. Bueno. ¿Qué vamos a hacer? Primero vamos a ponerle almizcle. Esto lo puedes comprar en santería. Es como si fuera una forma de azúcar. Bien. Pero es una resina. Bien. Vamos a ponerle una puntita. Una puntita de esta resina. Así más o menos esta cantidad. Bien. Aquí adentro. Con eso alcanza. Ahora paso seguido. Vamos a colocarle azúcar. También. Una pizquita con esta cantidad. Bien. Así. A ver si me ven ahí está. Bueno. Con esa cantidad alcanza. El otro me decían. Alejandra. Pero no tengo cuchara dorada. Una cuchara. Cualquier cuchara. Cuchara de cualquier color. De madera. Blanca. Negra. De la que tengan. Y por último. Le vamos a agregarle la miel. ¿Por qué? Porque a veces las personas se nos desaniman. Se nos desaniman. Y no quieren seguir estudiando porque les fue mal. Porque tuvieron un corte en la carrera. Y se sienten que no les va a funcionar. Entonces con esto estamos haciendo que la persona agarre el ánimo. Agarre la fuerza. Bien. Y empiece. Y siga. O sea. No que empiece. Sino que continúe. Sin terminar. Bien. Que continúe. Sin parar. Perdón. Ahí está. Bueno. Una vez que ya. Lo cubrimos con miel. Ahora. El paso seguido. Es. Prender una velita de color rojo. Bien. Y se lo vamos a sellar. Esto lo vamos a dejar. Cinco días. Lo tiramos. Y lo volvemos a repetir. Bien. Se tira. Se tira. Si. No lo. Este no. Este no se entierra. Se tiene. Se tiene cinco días. O una semana. Lo sumo. Como máximo. Bien. Una semana. Y de ahí. Se tira. Se descarta. Y se vuelve a repetir. Pero ya vas a ver como esta persona. Tranquilita. Sigue estudiando. Y termina su carrera. Y la va a terminar. La va a terminar. Ahí tenemos el nombre de la persona. Bueno. Ahora le vamos a mandar su. Su trabajo. Ya listo. Pero estos son rituales que funcionan muy lindos. Funcionan muy bien. Y la persona va a agarrar una fuerza y una energía. Muy linda. Así que bueno. Háganlo. Así. Si tenés. Chicos que están estudiando. Que no quieren terminar la carrera. O no pueden. O están bloqueados. Bueno. Con esto. Lo estamos desbloqueando. Y estamos ayudando. Para que. Para que termine la carrera. Para que se embale. Y siga estudiando. Bien. Vos esto. Con que lo hagas dos o tres veces. Ya vas a ver como. No le avises que se lo estás haciendo. No le digas nada. Simplemente. Háceselo. Ahí está bien cerrado. Y todo bien sellado. Bien. Esto se apaga. Y ahí está listo. Miren. Nos hemos demorado. Nada más. Que. Que cinco minutitos. Miren. En cinco minutitos. Podés tener soluciones. Que después son para toda la vida. O sea. Cuando esta persona. Ya se recibe. Ya tiene su título. Eso es para siempre. Eso no se lo quita nadie. Bien. Eso no se lo quita nadie. Así que bueno. Acá está el ritual. Para que. Para que las personas. Puedan terminar la carrera. Y se puedan recibir. Es muy fácil. Solamente. Hay que hacerlo. El almizcle. Se compra en santerías. Bien. Viene. Uno importado. Y viene uno nacional. Cualquiera de los dos. Funciona. Así que. El que quieras ubicar. El que quieras comprar. Te va a servir igual. Así que bueno. Acá te dejo. Este ritual. Para los que quieren terminar la carrera. O para las personas. Que quieren ayudar. A que terminen una carrera. Y se reciban. Este. Es fabuloso. Así que. Practicalo. Ya no más. Compartí el video. Y dejamos un mensajito. Después a ver a quién se lo hiciste. Y cómo te funcionó. Bueno mis amores. Gracias. Nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.